Hoy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine Hoy os traigo un nuevo formato en el cual vamos a hablar sobre todo de bolsa ya que son temas que me pedís mucho y de vez en cuando vamos a traer gente del equipo de JF Partners que algunos les conoceréis para hablar de estos temas Hoy queremos hablar sobre un tema que está bastante candente sobre todo durante todo el 2020 Hay una burbuja en Wall Street porque hemos tenido las tecnológicas disparadísimas el Nasdaq haciendo máximos históricos Entonces, Javier, hay una burbuja en Wall Street Bueno, fíjate, Víctor, que yo soy muy reacio a todo este tipo de vídeos pero me gusta porque engancha, ¿no? Da para hablar de muchos temas y realmente lo que vamos a comentar en todo este vídeo es que realmente no hay una... O sea, sí que las valoraciones no cuadran y voy un poco a intentar guiar el porqué durante el vídeo y diferentes teorías y diferentes cosas que nos estamos fijando nosotros pero realmente la respuesta es que no se sabe O sea, quiero adelantar la respuesta porque no quiero que alguien se esté 40 minutos diciendo, este tío me está aquí vendiendo la moto y de repente en el último minuto me dice que no se sabe y no se moja No, si no quieres ver diferentes teorías pues obviamente no tienes por qué ver el vídeo pero realmente lo que quiero dejar claro en este vídeo es que nadie sabe nunca cuándo una corrección va a venirse y de hecho el nombre de burbuja se le da burbuja porque es transparente porque realmente no se ve venir y porque realmente se hace de repente de forma inusual y bueno, pues nunca sabes cuándo va a llegar, ¿no? Y predecir la corrección o la caída de los mercados es absolutamente contraproductivo Así que, bueno, si quieres hablamos de diferentes cosas intentamos plasmar un poco qué está pasando, ¿no? En día de hoy, que es lo que creo que la gente sobre todo debería enfocarse, ¿no? En qué situación estamos hacia dónde pueden los mercados y sobre todo, ¿qué está pasando, no? En el mundo financiero porque claro, la gente lo está viviendo con Tesla supongo que acciones que más sonarán a la gente común, ¿no? Tesla, bueno, incluso si ya nos vamos de las acciones el mismo Bitcoin que tú muchas veces lo has comentado bien Instagram Sí, porque esto es algo que yo creo que es interesante mucha gente habla de burbujas pero, ¿qué indicadores nos pueden dar que hay una burbuja o que puede haberla? Ya nos has dicho que es difícil de predecir en general pero, ¿qué indicadores pueden mostrar una burbuja? Vale, bueno, las valoraciones son lo primordial cuando hablamos de una burbuja, ¿vale? Básicamente lo que vemos es que en bolsa todas las acciones tienen un precio, ¿de acuerdo? Voy a intentar simplificarlo lo máximo, ¿de acuerdo? Luego ya en otros vídeos si queremos profundizar sobre algún tema profundizaremos pero quiero intentar simplificarlo al máximo Todas las acciones en mercado tienen un precio un precio que está guiado al final por oferta y demanda cuanto más presión compradora hay más podemos inflar el precio El precio al final lo que hace es alterar lo que viene a ser el market cap la capitalización bursátil de la empresa cuanto más pagamos por una acción o sea, no es que una acción, por ejemplo, que esté a 1000 euros es más cara tiene una valoración superior que una que esté a 500 porque depende también del número de acciones que hay en el mercado, ¿no? y el número de acciones de la empresa entonces, la capitalización bursátil es lo que nos guía un poco en cómo de grande es la empresa, ¿no? veíamos que Apple llegaba al trillón con Amazon etc. entonces, esas son las referencias ya de básicas primordiales que hay que tener en consideración entonces, cuando hablamos de una burbuja nos fijaremos, por ejemplo, en valoraciones cuando las valoraciones a lo mejor no ajustan al precio que tiene la acción muchas veces en bolsa realmente un precio no se asigna por lo que está pasando a presente tú puedes tener un Ford que está vendiendo a lo mejor me lo voy a inventar porque no tengo analizado a Ford ni Tesla pero vamos a decir que tienes Ford que está vendiendo millones y millones de vehículos anualmente y está mucho más infravalorada que una empresa como Tesla que no está vendiendo ese número de vehículos pero realmente el inversor le está dando una valoración superior porque cree que a futuro sí lo hará entonces, con expectativas y demás eso es, entonces, de primeras el precio seguía por expectativa futura no por presente, lo que pasa hoy no importa importa lo que pasa mañana por eso en los ERNIs muchas veces cuando publican resultados a las empresas la gente dice ostras, pero ¿por qué baja la acción si ha publicado un buen neto? porque realmente, si luego en la conference call lo que es el director de la empresa dice que el trimestre que viene no ven un crecimiento bueno o no pueden mejorar eso pues obviamente eso se va a reflejar en el precio a día de hoy porque eso se habla de que descuenta el precio entonces, cuando hablamos de burbuja de valoración básicamente estamos, lo que está haciendo lo que estamos viendo es que las valoraciones no cuadran con lo que es normal por ejemplo, podríamos hablar del ratio lo habrás oído seguro el PE el Price to Earnings Ratio que es cuánto estamos pagando por cada dólar de beneficio de la acción de la empresa vamos entonces, cuando hablamos de un PE es un ratio que yo odio muchísimo porque un PE alto te dice que como que la empresa está muy cara un PE bajo que como que está muy barata pero realmente no siempre es así porque depende del sector depende del momento etc pero básicamente Peter Lynch decía que no asumiría más de un 40 de PE incluso para acciones en crecimiento acciones tecnológicas y básicamente tenemos empresas que están cotizando a día de hoy a 200 de PE a 1000 de PE a 800 de PE entonces para que esa valoración sea efectiva para que esa valoración sea realmente posible esas empresas en los siguientes años van a tener que mantener un crecimiento bastante grande no sé si me explico o sea, por ejemplo tengo un ejemplo aquí de Roku una empresa en la que hemos estado este año y que bueno que es muy buena pero las valoraciones son excesivas pues por ejemplo como puede ser en casi todas las empresas de crecimiento si tiene 50 billions americanos de market cap y básicamente está creciendo a 36% pero cotiza a 16 veces sus ventas necesitamos necesitamos pensar que la empresa va a mantener su crecimiento 16 veces o sea, va a crecer 16 veces más entonces la pregunta es ¿esto va a pasar? por poder puede pasar y es lo mismo que se da con el caso de Tesla es lo mismo que se da con el caso de Square es lo mismo que se da con el caso de Teladoc o sea, muchísimas empresas que están llegando hoy desde el inversor a día de hoy entonces ahí es donde realmente las valoraciones no están cuadrando y además también hay que tener en cuenta el tema del crédito prácticamente gratis a día de hoy porque los tipos de interés están prácticamente a cero y eso de cara al inversor grande facilita mucho las cosas en el sentido de prefiero quedarme sin la duda de esta empresa no llega a nada pero he invertido en ella a no invertir en ella y luego arrepentirte teniendo el dinero gratis prácticamente completamente aquí es otro tema que entra en juego que es el momento macroeconómico en el que nos encontramos donde eso que has comentado tú lo que es la Fed y los bancos centrales mantienen los tipos de interés que son los tipos a los que te financias casi en mínimos de hecho nos van a empezar a cobrar creo que leía una noticia el otro día que el BVA ya empieza a cobrar por cuentas de más de 100.000 euros en los bancos entonces el hecho de ahorrar va a empezar a ser perjudicial o sea empieza a ser el sistema perjudicial para el ahorrador mientras que antes sí lo era era algo beneficioso nuestros padres nos han dicho ahorra nuestros abuelos nos han dicho ahorra ahora realmente eso ya no es del todo así que puede cambiar perfectamente podemos ver un rebote de los tipos hacia arriba podemos ver inflación que eso contribuiría a que los tipos suban pero por ahora lo que vemos es tipos bajos financiación lo que tú dices prácticamente gratis entonces las empresas que hacen se refinancian y lo que dicen es que voy a recomprar mis propias acciones entonces estamos en un círculo de lo que se llama recompra de acciones buybacks donde las propias empresas mismamente empujan el precio de sus acciones por recompra entonces es un círculo que permite más crédito inversor y sobre todo porque si la renta fija no me está pagando que es lo que se basa en los tipos de interés ¿a dónde va la gente? a la renta variable y encima se me está depreciando lo que es la moneda porque cada vez esa impresión que se está dando para mantener los estímulos y tal podemos ver no es que la impresión conlleve más inflación pero sí que podría conllevar en futuro si luego la producción aumenta entonces eso sería perjudicial para el ahorrador sin duda ¿y qué tipo de inversión crees que se favorece con esta situación que tenemos? ¿con los bancos centrales imprimiendo? ¿con todo el coronavirus? ahora mismo con el coronavirus la mejor inversión ha sido durante la época del COVID la mejor inversión ha sido en empresas techs que se han visto muy beneficiadas por el tema de la pandemia stay at home stocks es lo que se denomina en Wall Street ahora mismo que bueno pues hemos tenido el caso de Zoom como ahora mismo he estado grabando en Zoom pues eso se me ocurre ahora esta hemos tenido el caso de Netflix hemos tenido el caso de diferentes empresas Nautilus que también de equipamiento de pelotón que tienen unos iPads en las bicis y tal básicamente hemos visto el caso de muchas empresas que se han visto beneficiadas por esto pero sin duda si el inversor donde ha tenido que estar ahora es en mercados techs básicamente las tecnológicas son las que más han empujado este mercado y básicamente en renta variable la pregunta es si hay que estar de cara a los siguientes años ahí ya es un poco más controversial pero hasta ahora es donde ha empujado a la economía con Zoom pasó algo divertido que os puede comentar Javier y es que había una empresa que se llamaba muy parecido en cuanto a las siglas y hubo gente que se equivocó y metió dinero a esas acciones y subió una barbaridad si es que el ticker todas las empresas llevan como una especie en bolsa de matrícula que es lo que se denomina el ticker y creo que había un ticker que era ZOOM pero que no es Zoom Communications el de Zoom Communications es ZM solo y es la que subió es verdad que subió una barbaridad en marzo o en febrero creo recordar es verdad que subió mucho nada es curioso Javier ¿tú crees que realmente hay un cambio de paradigma frente a todo esto? porque realmente el coronavirus se ha sentado en situaciones sin precedentes muchas empresas se han visto a cambiar o esto es una nueva burbuja que acaba explotando como ha pasado previamente con algunas ahí es el paradigma que entramos de realmente esto es como la crisis de los tulipanes por ejemplo lo del bitcoin que lo dicen mucho o es la crisis de las .com muy parecido a las .com es un momento que si tuviese que compararlo a alguna crisis todas estas tecnológicas growth porque luego hay diferentes tipos de inversión y cada inversor pues está en un sitio o en otro pero si todas estas acciones de crecimiento con estas valoraciones pues se asemeja mucho a lo que es la .com y hay gente que dice no es que ahora es un cambio de paradigma que puede que lo sea que puede que lo sea pero también en aquella época internet presentaba un cambio de paradigma también revolucionando el juego entonces ahí es donde está también la cuestión que nosotros nos planteamos que realmente esto ha venido para quedarse o ha venido para pasar y luego volver a la normalidad luego también habría que comentar la facilidad que había para invertir en bolsa porque a ver los que seáis a lo mejor más mayores si sabéis todo esto antes la bolsa no es como ahora un ordenador o un teléfono móvil en el cual puedes comprar donde sea una acción antes si tú querías comprar una acción o tenías un teléfono directo a la bolsa o estabas en la propia bolsa pegando gritos algunos han visto algunas películas del estilo y veríais a mucha gente como locos ahí en la bolsa compra, compra, vende, compra a grito pelado pero el paradigma de la inversión ahora es totalmente distinto como os digo o sea ahora mismo podríamos estar invirtiendo en bolsa desde el teléfono estemos donde estemos y esto puede también haber influido en que hayan crecido ciertos mercados que haya más inversor individual aquí da para debates yo creo que no personalmente yo creo que no sí que es verdad que se puede haber afectado o puede haber transicionado un poco la forma de transaccionar lo que son las acciones o la volatilidad que hay ahora que es más alta y tal pero lo que es lo que es el volumen yo creo sigo considerando que lo mueven los peces gordos que son básicamente los institucionales hedge funds fondos pues fondos de pensiones banca todo ello sí que es verdad que obviamente a mayor raumente esto pues más es volátil porque al final pues si todo el mundo está controlando es lo que dices tú me está bajando la acción un 20% imagínate todo el mundo desde el móvil vendiendo antes eso no pasaba antes la gente tenía que tranquilizarse en casa respirar que la mujer te echase la bronca o que tu marido te echase la bronca si estabas invirtiendo tú y que ir al broker o al corretaje y vender tus acciones ahora ya o llamar ahora ya no ahora es cuestión de segundos lo que hace que a lo mejor esas emociones sean más rápidas me tome mi dinero no me da tiempo a pensarlo vendo eso contribuye a mayor volatilidad más movimiento en las acciones sí también lo rápido que corren las noticias ahora mismo o sea antes para enterarte algo sobre una empresa igual tiene que pasar más tiempo ahora puede ser inmediato lo tienes en trending topic tienes fuentes de información que llegan al momento prácticamente y a la vez también puedes invertir al momento entonces yo creo que también tienes esos movimientos mucho más rápidos también los algoritmos que están constantemente comprando y vendiendo en función de zonas de compra y de venta y van un poco alterando lo que son los precios sí, sí que es verdad que está cambiando un poco la forma de invertir yo creo que sinceramente sobre todo lo que más que un cambio en lo que es la valoración formas de invertir que bueno que ya hay muchísimas vías de inversión y que funcionan muy bien sobre todo lo que da oportunidad es aprender es aprender sin necesidad de porque antes porque antes en la bolsa estaba destinada a gente con mucho capital y es normal que mucha gente piense no, en la bolsa no se puede meter a alguien con con 10.000 euros se tiene que meter a alguien con 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 realmente ahora esto cambia porque ya no necesitas un asesor ya no necesitas un banquero también los riesgos aumentan pero pero bueno se da diferentes oportunidades y pues como en todos los sectores evoluciona ¿tú crees que realmente frente al tema de la inversión hay personas que con muy poco capital podrían hacerse ricos? porque esto es algo que muchas veces se vende de cara métete en bolsa y demás ¿tú crees que es posible? pongamos un capital de 10.000 euros algo que podría ser a lo mejor asequible para un ciudadano medio vale, mira hoy leí a un tuit que era buenísimo y decía si este año has logrado este año ha sido brutal ¿vale? este año ha sido uno de los yo llevo invirtiendo desde 7 años ya y creo que este ha sido este ha sido el mejor año que he vivido ¿vale? yo diría que es el año del humo donde salen muy malos inversores que te van a decir que han hecho muy buenas inversiones era muy fácil hacer muy buenas inversiones este año realmente este 2017 diría que han sido los mejores años si leía un tuit hoy que era si este año te has hecho un 100% tienes que revisar dos cosas la primera o eres un genio y no sé qué haces en tu casa y tienes que irte a Wall Street o la segunda estás tolerando más riesgo del que deberías porque el problema es que hemos normalizado que la inversión es el que más renta el mejor inversor es el que más rentabilidad obtiene y hemos normalizado eso en nuestra sociedad ¿por qué? porque como dices tú salen 20.000 inversores que te quieren vender su secreto y realmente lo venden como si fuesen los mejores en rentabilidad pero realmente la inversión no es eso realmente la inversión es obtener el mayor rendimiento para el riesgo que estoy tolerando es lo mismo tolerar un riesgo en renta fija que tolerar un riesgo en Bitcoin estamos de acuerdo en eso ¿no? o tolerar un riesgo para una persona de 60 años o de 50 con 3 hijos que tienen que estudiar la universidad o una persona de 20 años que mira que tiene un trabajo está forrado y no tiene responsabilidades entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es perfilarse y entender dónde se va luego los 10.000 euros se pueden se puede vivir de ello y tal pues la respuesta correcta tendría que decirte que no la respuesta correcta es que no se puede sí que va a haber casos que bueno que haya gente que doble el capital a lo mejor en un buen año sí pero realmente eso es a perpetuidad posible esa es la respuesta ¿no? entonces cuando hay alguien que intenta vivir de la bolsa nosotros lo reenfocamos hacia mira lo mejor como un ingreso extra porque así los años que vaya mal no lo vas a pasar mal porque si no es que no comes yo eso por ejemplo lo he visto mucho con mis padres siempre que pues algún ingreso extra que les ha llegado digo pues mételo en bolsa o algo así y son como muy ansiosos en el sentido de que quieren expectativas totalmente disparatadas digo si para el dinero que estás metiendo realmente puedes esperar lo que puedes esperar y esto la gente también debería saberlo una de dos si te venden el cielo es que estás arriesgando hasta el riñón de tu abuela o te están mintiendo porque con 10.000 euros realmente no te cambia la vida en la bolsa pero sí puede estar bien para un ingreso extra y sobre todo estar dispuesto a perder ese dinero porque es lo que al final te metes en mercados que pueden ser más o menos arriesgados y tienes que estar dispuesto a ello eso es yo nosotros bueno nosotros lo que decimos básicamente es mira coge calcula un fondo de seguridad que sean 6 meses de gastos cubiertos si eres una persona que vive sola pues bueno calcula cuánto gastas al mes y cubre esos 6 meses en una cuenta bancaria y déjalos ahí si vives con tus padres pues esos 6 meses a lo mejor son mucho menos porque no tienes que pagarte alquiler tal etc y luego lo que te sobre del fondo de seguridad sí que puedes invertirlo sí que puedes intentar pero invertirlo en cosas en una estrategia que se adapte a tu perfil que repito no porque todo el mundo ahora esté invirtiendo en bitcoin debo invertir en bitcoin a lo mejor es algo que yo no tolero emocionalmente entonces cada uno debe conocerse un poco y no ir hacia la manada o gente siguiendo consejos de Warren Buffett con el sentido que bueno puede estar bien pero no es el tipo de inversión que a lo mejor tienes que seguir tú ese es otro problema concebido que muchas veces seguimos un poco lo que hacen los grandes inversores pero un gran inversor a lo mejor lo está haciendo con otro capital o lo está haciendo con técnicas de cobertura que tiene disponibles o lo está haciendo con formas que le permiten acceder a otros instrumentos o sea al final no somos Warren Buffett no somos Peter Lynch no somos William O'Neill simplemente hay que adaptarse a lo que es el inversor particular y operar con sabiendo nosotros técnica clara seguir a los peces gordos ir en contra de los peces gordos es ir en contra de la marea es es suicidio ¿por qué? porque te puede salir bien una vez pero como te como te salga mal es que acabas con acabas con todo es es pegar un es pegarte una una paliza buena entonces hay que tener cuidado con eso y luego pues pues bueno si quieres que comentemos un poquito cosas que estamos valorando nosotros este año de cara a que si hay una burbuja o no hay una burbuja lo dejo abierto porque tengo tengo información también que he ido sí sí totalmente dale Javier de cosas que hemos investigado bueno pues sí que es verdad que bueno hay inversores que que ya hemos visto que como hemos dicho antes hay diferentes tipos de inversión tenemos los inversores en valor en crecimiento los de trading los de tal los de la cartera permanente tenemos diferentes estrategias en bolsa y hay un montón de tipos de personas ahora mismo lo que más sobrevalora está y lo que más lo que las valoraciones no están cuadrando del todo serían los inversores en crecimiento lo que son techs semi techs empresas de yo que sé de pagos empresas de genoma de genetics revolution etc hay una persona que cuadra mucho que lleva un un ETF muy interesante es Catherine Woods que ha logrado un 100% este año su mayor posición era Tesla ahora ya se están deshaciendo poco a poco de ella y básicamente la misma Catherine Woods que está invertida en este tipo de empresas en su en su ETF que simplemente cogen empresas de innovación y tal estima una corrección este año o sea estima una corrección lo ha dicho en la última reunión de inversores estima una corrección dura este 2000 2021 y es normal es sano porque bueno de hecho hemos tenido en los últimos años tuvimos una en 2018 con el tema de la guerra comercial 2019 en verano no llegamos a no llegó a ser corrección del todo pero bueno ahí tuvimos un bajo un bajonazo y luego en 2020 hemos tenido la de la del COVID entonces que también es normal que sobre todo en mercado el mercado americano que tiene una tendencia alcista vayamos viendo esas correcciones que también son son normales al final es lo que hay en este juego De cara al cambio de gobierno con Biden y demás ¿qué tipo de empresas crees que puede crecer? ¿y cuáles pueden verse perjudicadas? Hay algo positivo que me ha gustado este año que los demócratas hayan quedado con ambas con ambas cosas tanto Congreso como Senado ¿por qué? porque si hubiese habido o hubiese sido lo mismo que fuesen todos republicanos no sé aquí no estoy posicionándome por partidos sino que digo que es bueno que ese mismo partido controle los dos ¿por qué? porque al final el Senado es muy importante sin el Senado no puedes hacer prácticamente nada todo tiene que pasar por ahí y te evitas disputa que es lo que la incertidumbre es lo que menos tolera Wall Street cuando no hay algo claro es muy difícil porque no tienes una tendencia concreta no sabes hacia dónde van a ir los mercados entonces ahí es donde los riesgos aumentan y básicamente con las últimas noticias que comentas que al final los demócratas se han quedado todo tener en cuenta que el dólar podría devaluarse un poco como vimos de cara con Obama durante 2017 más devaluación del dólar de hecho este año ya hemos tenido mucha devaluación del dólar que parece que decimos el que ha invertido en USA se ha forrado sí se ha forrado pero ojo a la bajada del dólar que ha sido de casi un 10% desde 2020 hablamos de que se fue de 0,90 a 0,82 hablamos de un menos 8,7 entonces hay que tener cuidado también con eso con cómo cubrimos la divisa cuando invertimos fuera y yo creo que bueno Trump sí que quiso fortalecer el dólar y aunque el mercado estuviese más inestable por conflictos geopolíticos pues sí que estabilizó bastante bien el dólar ahora de cara a los demócratas pues podría el dólar seguir bajando veremos a ver no creo que se vaya muy lejos tampoco y luego hay sectores muy interesantes que pueden ser el de cannabis por si se legaliza por si se legaliza todo el tema de la marihuana de hecho hoy mismo muchas empresas de cannabis están muy interesantes medicina también me gusta y tendría cuidado también bueno China me gusta mucho este año de cara a este año nos gusta mucho China también con NIO y demás imagino ¿no? sí 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 bueno NIO igual un poco un poco todo lo que es también los coches los IBIS ahora que están muy de moda también un poco cuidado con esas valoraciones pero sí que China tiene gran potencial de crecimiento ahora encima con Biden al poder y eso sería eso sería más o menos los sectores tex tendría cuidado pero bueno seguimos en tex energías renovables también muy interesante con Biden por las ayudas que se van a emitir y luego tema de los estímulos mientras haya estímulos parece que el mercado va a seguir tirando ¿qué pasa? que los estímulos son cada vez menores ¿no? hablábamos de casi hablamos de 1.3 trillones creo que fue el primer estímulo no creo recordar disculpad el dato erróneo si lo he dicho mal el otro fue de 2.6 billions americanos el de ahora será menor que se está hablando de un nuevo estímulo pero bueno si hubiese eso contribuye a que la bolsa siga subiendo chicos dejadme en los comentarios también temas que queréis que tratemos porque por temas hay una barbaridad yo también quiero saber cuáles os interesan porque quiero traer más este tipo de contenido que sé que os gusta mucho el tema bolsa y podemos traer a la gente muy interesante aquí para comentar toda la actualidad de lo que os preocupe nada deciros que Javier también está dispuesto a hacer cualquier tipo de vídeo y nada agradecerte el haber venido aquí yo encantado y nada chicos lo que os digo dejadme en los comentarios que os gustaría ver y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo Javier chao chao muchas gracias un abrazo Javier 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 un abrazo Javier